La lengua de signos es una lengua, es una lengua que tiene una gramática, una lingüística, un léxico, es una lengua y además es una lengua viva. Igual que cualquier otra lengua, es una lengua que va evolucionando, va cambiando, va adaptando nuevos signos, es en definitiva una lengua viva. Y también existe una curiosidad, hay muchísimas asociaciones de discapacidad, pero las asociaciones de personas sordas resulta que tienen un bar. Es algo muy curioso y nace de la necesidad de las personas sordas de compartir experiencias, vivencias, de sentirse identificados con alguien. Sus emociones, sus propias experiencias, de todo eso nace y ocurre que vayas donde vayas en España, las asociaciones de discapacidad que tienen un bar son las asociaciones de personas sordas. Y desde ahí defendemos algo que para nosotros tiene muchísima valía, la lengua de signos.